¿Cómo es posible, Camila? ¿Cómo nos haces esto? A nosotros que te hemos dado la mejor educación, que te hemos enseñado a comportarte en la vida, y tú nos respondes de esta manera. No puedo creerlo. ¡Qué reconsideración, por Dios! En el año más seco de nuestra historia, miles de chilenos están ahorrando energía con energía. ¡Gracias! ¡Gracias!